Hola queridos amigos y paisanos, viene el día de hoy pues vamos a visitar el paraje de Polapote, estamos ingresando por el cementerio general, nos estamos tomando el canal de riego en la margen izquierda y nos estamos dirigiendo hacia la caída, que es el principal atractivo de este paraje, como podemos observar ya a lo lejos estamos viendo a esta caída, muy bonita y observamos que también pues el campo está ya cada vez más verde, gracias a las lluvias y a la buena temporada de este año 2021, estamos a 7 de febrero del año 2021, mire ahí están las retamas, áreas de cultivo, que están muy bonitas, los choclos y nuestras retamas, retamas invaltablemente, estamos acercándonos hacia esta caída, que en mis tiempos pues también nos bañábamos aquí en este canal, mucho de mi temporada, nos bañábamos aquí y había unas pozas aquí en Polapote, en la parte izquierda, que más adelante la vamos a ver, y eso era pues como nuestra piscina para nosotros, o sea, a diario prácticamente nosotros visitábamos estas pozas de agua y nos bañábamos, es ahí donde la mayoría de mis contemporáneos hemos aprendido a nadar. Ahí está el, este famoso paraje de Polapote, y gracias a nuestras autoridades se ha pues logrado realizar el revestimiento de todo el sector de Guamadí hasta el distrito de El Matar. ¿Cómo me traen recuerdos también, verdad, a esta caída? A veces cometíamos la irresponsabilidad de zambullirnos a estas aguas. Ahí, aquí es donde nosotros nos nadábamos, nos bañábamos, con el agua tan fría. Qué bella es esta caída, de verdad. Ahí están nuestros plumajes, ¿no? ¿Quién no conoce estos plumajes? ¿Quién no ha recorrido esta zona? A ver, que levante la mano el que me diga que nunca ha venido por acá, de paseo, ¿no? Vean cuántas parejas han visitado esta zona de Polapote, porque es un lugar muy bonito para poder andar, para poder divertirse. Ahí está, ¿eh? Desde lo alto estamos haciendo la toma respectiva, ya observamos también parte de lo que es el estadio, y ahí están, ¿eh? Las pozas, lamentablemente ahora no existen ya esas pozas, ya el agua no ha llegado, no llega por ese lado, pero ahí es donde nosotros nos bañábamos. A lo lejos podemos divisar el cerro y parte de la carretera que va hacia nuestros anexos de Conopa, Chulles, Pulpa y Puccio. Ahí está nuestra imponente caída de Polapote. Y nos estamos dirigiendo para el sector de túnel. Cuánta gente ha visitado este túnel, que es un lugar muy conocido. Ahí están nuevamente las pozas que les mencionaba, el lugar donde nos bañábamos. Mucha gente se iba a lavar sus ropas, muchas familias pasaban ahí una tarde a almorzar, ¿no? Con toda la familia. Y hasta ahora la hacen. Lamentablemente vuelvo a repetir ya el agua un poco que ha escaseado por ahí. Había una sequía, por tanto, por el lado este o por el oeste, cerca del estadio. Y ahí, pues, se solían lavar sus ropas. Muchos voladores del agua. Ahí está el portillo de las aguas que va hacia Guayunca, Camisero y Mantaro. Es una de las tomas del riego. Y nos estamos dirigiendo ya hacia el lado norte. Y desde aquí podemos apreciar, pues, esta bonita vista. Los barrancos de Polapote. Y en mis tiempos, pues, todos estos barrancos eran llenos de retama. Totalmente copado de retama. Era muy bonito. A veces también un poquito tétrico. No le daba miedo ir por esa zona. Pero era totalmente copado de retama. Como les manifestaba, lamentablemente, ahora, pues, poco queda. Las retamas están faltando, ¿no? Como en mis anteriores videos, también les quiero manifestar de que la siembra está lindísima. En todos nuestros parajes podemos observar que nuestras siembras este año están muy bonitas. Y bien, ya estamos acercándonos hacia este famoso túnel de Polapote. Muy conocido este túnel de Polapote. Por aquí hemos pasado muchísimas veces, infinidad de veces, a pastar nuestros carneritos. Con cuantos amigos de la familia Luján, la familia Granados. Y vamos por acá. Pasaban nuestros carneros por acá al otro lado. Ahí está la familia Basilio de Don Pedro. No, 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 Basilio. Y ahí está Polapote. Estos cerritos son bien atractivos porque en esta temporada el verdor es bonito. Y es muy bonito pasear por este lado, por estos lugares. Ya me imagino cuántos de nuestros amigos, cuántos de nuestros paisanos estarán recordando estos lugares. Ya me imagino. Nos salíamos, nos escapábamos, pues, ya del colegio, ¿no? Nos escapábamos del colegio y nos veníamos acá a esta zona. A tirarnos la vaca, como decíamos aquí, ¿no? Nos llevábamos un poco de panes, comprábamos plátanos y nos veníamos a tirar estas zonas aquí al campo. Nuestros amigos. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho esas travesuras de escaparse del colegio o no llegar incluso al colegio? Venirte de frente de tu casa y llegar a Polapote. Si estos cerros hablarían, ¿qué nos dirían de nosotros? Pero bueno, son recuerdos gratos, ¿no? Ahí está la poza. La verdad me da pena mirar estas pozas porque aquí he pasado tanto mi infancia como mi juventud. Los carneros la traíamos así de rápido y lo echábamos a este lado y nosotros nos bañábamos todo el santísimo día. Cierra nuestras piscinas para nosotros. Mucho me recuerdo de mi amigo Tito Cairampoma, que decíamos Tarzán, que era un muchacho muy nadador y es él el que nos llevaba a retar y llevarnos al canado a bañarnos ahí. Qué lindos tiempos que hemos pasado. Qué lindos tiempos. Qué lindos tiempos. y muy bonita y ahí están los famosos choclos que riquísimos choclos en Omalí esto todavía está verde aún falta madurar ya cuando estos choclos estén en su plena madurez podemos comerlos con nuestra canchita con nuestros quesos especialmente o echarlos a nuestra sopita uy mi abuelita por ejemplo como nos hacía comer los choclos con queso me recuerdo el quesito con la cancha que rico nuestra pachamanca caramba aquí en Omalí somos muy este que te digo adoramos a la pachamanca toda la gente aquí en la temporada de marzo, abril, mayo uff todo el mundo hace pachamanca y andar por estos lugares la verdad es maravilloso es desestresante es oler a hierba oler a tierra húmeda yo les recomiendo que en algún momento tengan ustedes la oportunidad de llegar a este distrito vengan a estos lugares que verán es muy bonito es un momento muy fascinante que pases en contacto con la naturaleza mire ese paisaje mire esa vista tan hermosa de esta parte de la vida ya dentro de quince días a un medio a una semana mire esta papa ya está comiendo un croce que linda mire esta papa colombosa bien amigos espero que este video les haya gustado la verdad lo hago con mucho cariño con todos ustedes a fin de que les compartire también la belleza de nuestros campos aquí en Guomalquín un saludo muy especial para todos ustedes que se encuentran un poco lejos de este distrito ya un abrazo a todos ustedes cuídense y será hasta la próxima oportunidad muy buenas tardes